buenas noches a todos miren en este vídeo vamos a hablar un poco sobre este nuevo operador móvil virtual llamado cf internet con su eslogan telecomunicaciones para todos y en concreto este operador móvil virtual es una empresa filial de la paraestatal comisión federal de electricidad lo que tenemos que saber es que hay paquetes cuyos beneficios y costos están súper atractivos pero hay una limitante muy grave bueno empecemos este operador móvil virtual ocupa la infraestructura de la red compartida que actualmente es operada por altanredes y altanredes como ustedes saben tiene cobertura nacional pero ahorita que veamos la limitante se van a espantar como yo lo hice en cuantos paquetes ofrece el servicio en modalidad de prepago sus paquetes los maneja por días mensuales semestrales y anuales en los paquetes por días son tiene un paquete de tres días de vigencia y uno de quince días en los mensuales su vigencia es de 30 días los semestrales de seis meses y los anuales de un año es atractivo su paquete de 100 pesos no me quiero centrar en leer paquete por paquete simplemente les voy a mencionar como el atractivo de sus paquetes para pasar a la limitante el paquete de 100 pesos tiene vigencia de 15 días y da 20 gigabytes 10 en la modalidad bici fort hay le piqué disculpen los 10 restantes a una velocidad máxima de 512 kilobits por segundo no permite compartir internet pero creo que es un costo accesible en los mensuales tiene este que es su mejor oferta y de hecho es bastante atractivo ya que por 30 pesos tienes 30 días de servicio eso ya no se ve en la actualidad considero que si bien no es algo que vaya acorde digamos a muchas de las necesidades ya que sólo ofrece un gigabyte de internet 100 minutos 50 mensajes tipo sms no puedes compartir internet es una gran alternativa dado su bajo costo y le puede ser de mucha utilidad a algunas personas que más que nada quieran la línea hacer una llamada de vez en cuando etcétera los otros paquetes son similares en el sentido de que ya existen estas ofertas con otros operadores móviles virtuales por ejemplo este el famosísimo paquete de 200 pesos con vigencia de 30 días 1500 minutos 1000 sms 40 gigabytes de internet 20 a máxima velocidad y 20 a medio megabit de velocidad esto ya es sumamente conocido creo que ya muchos no sabemos de memoria los beneficios no los encontramos en gran variedad pero ya en los semestrales y en los anuales la cosa se va poniendo muy muy competitiva en el sentido de que puedes tener por ejemplo servicio seis meses por 800 pesos o ya en los anuales servicio un año por 1400 pesos si lo comparamos con el paquete de anual de byte que ofrecen los mismos beneficios el de byte tiene un costo de 2000 pesos y como les muestro en pantalla este tiene un costo de 1400 pesos para los que no saben este solo usar byte dado que es como el de los más este significativos operadores móviles virtuales de los más significativos de alta en redes y actualmente es el que yo utilizo entonces me es como que muy fácil jalar este los precios de ahí no porque tengo como más contacto con ellos y de otros operadores móviles este me desactualizo no es por otra cosa no es que la la publicidad de byte nada de eso ahora vamos a a la limitante todo suena súper atractivo todo excelente los costos muy bonitos de hecho hasta veces esos precios y dices a me cambio a cf internet pero el problema con esta empresa con este operador es su cobertura si bien es cobertura nacional en la gran limitante la encontramos de la siguiente manera aquí en este apartado podemos ver la cobertura y los puntos de venta la tarjeta sim no tiene costo la puedes adquirir sólo tienes que pagar tu recarga y puedes ir a sucursales de telecom pero sólo puedes ir a sucursales telecom autorizadas de hecho si le damos aquí en consultar podemos ver que a nivel nacional sólo existen 46 sucursales telecom autorizadas el gran problema es que sucursales telecom según recuerdo hay más de mil entonces son demasiado pocas si seleccionamos un estado por ejemplo le ponemos ciudad de méxico este número va a cero si seleccionamos el estado de méxico por las mismas no hay donde adquirir una tarjeta sim de cf internet para el servicio ya si seleccionamos por ejemplo chiapas ya encontramos que hay dos y cosas así cuál es la situación miren regresamos a donde estábamos y podemos ver que aquí en puntos de venta dice conoce nuestros puntos de venta localizados en el país tiene un asterisco y este asterisco dice de conformidad con la autorización otorgada por el instituto federal de telecomunicaciones enlace si picamos este enlace nos manda a esta página donde podemos ver la constancia de inscripción en el registro público de concesiones es una modificación al título de concesión y aquí en esta modificación podemos ver lo siguiente en cobertura dice que la cobertura es nacional pero sólo es en poblaciones que no cuenten con cobertura del servicio de telefonía móvil conforme al listado anexo es decir el título de concesión este fue otorgado pero para evitar hay problemas legales y competencia económica y un buen de cosas que sacaron este no puede dar esta empresa actualmente el servicio en comunidades donde ya haya telcel o movistar o AT&T o algún otro operador ya tenga cobertura ahí no pueden dar el servicio si vemos este listado anexo podemos observar que empieza con el número 1 y van números consecutivos aquí está el estado municipio y localidad la localidad es lo que conocemos como colonia entonces basta con que bajemos hasta abajo del documento para que termine el listado y se puede apreciar que pueden prestar el servicio cfe internet en 121 mil 407 colonias pero yo me fui a esta página que es de la secretaría de salud aquí tiene un catálogo que este catálogo es un catálogo de localidades y se actualiza mensualmente dice fue actualizado en julio de 2022 estamos en septiembre ya no hubo actualización en agosto en fin este yo descargué el formato de las localidades y es este archivo excel abriendo este archivo excel lo mismo podemos ver que empieza desde desde el 2 así se va no bueno empezaría desde el 1 pero aquí indica la clave de la entidad del municipio y de la localidad igual es de o sea colonias no le llaman localidad aquí está nombre de la colonia este estatus ignórenlo tiene que ver con otra cosa pero si nos vamos hasta el final del documento podemos observar lo siguiente existen de acuerdo al documento 353 mil 42 colonias entonces por eso es que ustedes pueden observar que en su es muy probable que en su colonia no haya cobertura de de esta empresa entonces finalizamos este vídeo con tristeza dado que los precios son muy competitivos demasiado yo diría sobre todo en sus planes anuales o por ejemplo ese ese plan mensual bueno se llaman paquetes no tiendo a cambiar y estoy hablando de paquetes y ya digo plan etcétera en sus paquetes mensuales como ese paquete mensual de 30 pesos entonces está sumamente atractivo pero es está enfocado para otro tipo de digamos colonias donde no hay servicio dado por eso es que sus precios muy accesibles en determinados paquetes entonces digo es triste porque estaría chido tener acceso a esos costos pero de momento no se puede ustedes como ven qué opinan de estos paquetes de este servicio en general